Enseñando sobre todo a que la música tradicional, el mariachi tradicional, pues bueno, siga su curso, siga haciendo que las nuevas generaciones, bueno, se involucren de poquito en poquito, de pasito a pasito para que siga viendo. Para que siga viendo y se quede ahí como un legado para el estado, que no se pierda, que no se pierda porque pues es bonita lo que nos gusta y sobre todo pues que hablamos de las cosas tradicionales de nuestro estado, que lo conozcan. Yo donde quiera que me presento, acabo de ir a Zacatecas, no, perdón, a Aguascalientes, y este, y allá luego les aviento algo de Nayarit, algo de Nayarit, con el corrido de Nayarit. El hoy estado de Nayarit, en los remotos tiempos de la prehistoria, estuvo habitado por numerosas tribus nómadas y sedentarias, entre las que figuraban coras, jaliscienses, chichimecas, toranes, zayuecos, huicholes, tepehuanos y guaynamotas. Cada tribu era independiente, y solo se congregaban ante algún peligro exterior. Lo más común es que siempre guerrearan entre sí por carecer de unidad política, de religión y de territorio definido. Estos grupos étnicos tienen marcado origen náhuac. Más aún, Aztlán, lugar de Garzas, punto de partida de la fabulosa peregrinación azteca, parece encontrarse en territorio del ahora estado de Nayarit. Se dice que era una isleta en una laguna. ¿Sería la de Mezcaltitán? Nada hay confirmado aún, pero abundan los indicios. Rica historia la del estado de Nayarit. Paradigma de amor al terruño. La tenaz rebeldía de las tribus en la lucha por la independencia, iniciada en 1810. La heroica acción de Juan Escutia, epicense defensor del Alcázar de Chapultepec. La gloriosa campaña del batallón de San Blas, al mando del temerario jicotencal Rafael Buena. Y sus aguerridos nayaritas en la sangrienta batalla por la revolución. Y tantos y tantos hechos heroicos anónimos que confirman palmariamente el espíritu animoso, batallador e indomable de los hijos de esta tierra privilegiada. Así es, Nayarit. Yo tengo el orgullo de ser Nayarita, de esta tierra santa. Hombre, olvídate. La gente se emociona cuando voy a otros lados, cuando voy a otros lados. Y precisamente acabo de ir a una gira a Zacatecas. Digo, perdón, yo siempre como puto Zacatecas. Aguas Calientes, San Juan de los Lagos, Tlacuitapan y San José de Lugares. Que también hice una canción allá al pueblo, que es el pueblo de mi compadre Carlos de Anda. Ok. De las universidades de las de Anda. Y cada que voy, les canto el corrido de Nayarit, son de La Negra y todos esos. Y les platico cómo es Nayarit y se emocionan. Y acaban de venir ocho personas de Aguascalientes y otras dos de México a conocer San Blas. Los llevé hace horas en la semana de Santa. Los llevé a conocer La Tobara, Cocodrilario, La Laguna de Santa María. No, hombre, se fueron emocionados. Porque donde quiera que voy, siempre el corrido de Nayarit y el son de La Negra. Y les hablo de Nayarit, vayan a conocerlo. Y fíjate que vinieron y muy emocionados se fueron.